Yo no quiero que me quieras vida mía No te pido que me ames todavía Solo quiero saber si fui el motivo De perder lo que más quería No comprendo por qué buscas amores Cuando tienes a tu lado quien te quiera No comprendo por qué de mí te alejas Si tú eres para mí lo más vivido Si él te ama más que yo estoy vencido Si él te hace el amor mejor que yo Ya no hay motivos corazón Ya no hay motivos Para luchar por ese amor que un día fue mío Ya no hay motivos corazón Para luchar por ese amor Que solo deja en mí el dolor de tu partida No sufras tanto Juan Pablo Si me amaste alguna vez mujer de mi alma Si alguna vez te hice sentir Lo que hoy tú sientes por él Sé sincera de una vez y lo enseguida Y lloraré este dolor que es solo mío Si él te ama más que yo Si él te ama más que yo estoy vencido Si él te hace el amor mejor que yo Ya no hay motivos corazón Ya no hay motivos corazón Ya no hay motivos Para luchar por ese amor que un día fue mío Ya no hay motivos corazón Para luchar por ese amor Que solo deja en mí el dolor de tu partida